desde hoy el gobierno de Pedro Sánchez en España reanudó oficialmente relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro. Esta mañana la embajadora enviada por Maduro, Coromoto Godoy, presentó cartas credenciales en el Palacio Real de Madrid. Andrés Gil tiene la información desde España. Andrés. Hola, muy buenas tardes. Se trata del último paso en el proceso de aceptación de un embajador por parte del Estado español. En este caso se trata de la embajadora Coromoto Godoy, enviada por el régimen de Nicolás Maduro para restablecer las relaciones diplomáticas con el reino de España. Antes de la presentación de las cartas credenciales, cosa que ocurrió hoy en el Palacio Real de Madrid, el gobierno de Pedro Sánchez había dado el pláced, había dado el beneplácito para que ella, la embajadora Coromoto Godoy, asumiera como la representante de Venezuela aquí en España. Se trata entonces de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre el gobierno de Pedro Sánchez y el régimen de Nicolás Maduro, luego de dos, tres años de ruptura, pues durante este periodo no hubo embajador español en Caracas y tampoco hubo representante diplomático de Caracas aquí en España. Durante los últimos meses e incluso en el día de hoy ya se ha normalizado esta situación y ya hay, en el caso de Coromoto Godoy, una embajadora enviada por el régimen de Nicolás Maduro y reconocida aquí por el gobierno de Pedro Sánchez. Recuerden ustedes que durante este periodo Pedro Sánchez había desconocido la legitimidad del mandato de Nicolás Maduro al considerar que no habían sido democráticas las elecciones del año 2019 y por el contrario había reconocido como único presidente legítimo el gobierno de España había reconocido a Juan Guaidó como presidente interino en su momento. El rey Felipe VI en su condición de jefe de Estado de manera protocolaria recibió las cartas credenciales así como las de otros cinco embajadores acreditados ante el reino de España. Entre ellos también recibió hoy las cartas credenciales del embajador Mauricio Carlo Gelli enviado del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, países que habían tenido también rotas sus relaciones durante los últimos meses. Recuerden que hace un año España decidió retirar a su embajadora de Managua tras unas declaraciones desobligantes por parte de Ortega en contra de España y en las últimas semanas, en los últimos meses, restablecieron las relaciones con el envío de una nueva embajadora española a Managua y con la aceptación hoy mediante cartas credenciales del nuevo embajador enviado por el régimen de Ortega. Información desde Madrid. Una feliz tarde para todos.